En Bogotá somos 835 mil las personas que nos movilizamos diariamente en bicicleta. Sin embargo, tan solo 3 de cada 10 ciclistas somos mujeres. ¿Por qué razones las mujeres no nos montamos a la bici? ¿Cómo hacemos para incentivar en nosotras el uso de ellas? No lo utilizo para acercarme a mi trabajo. Por las vías. Me da miedo que no, no sé, como las calles grandes, los carros y eso. Principalmente porque mi mamá no me deja, porque dice, no, es inseguro y no sé qué. Siento que dependiendo del tipo de ropa que use, me hago vulnerable a que cualquier hombre me toque en el caso de que lleve un vestido o una licra. Por la inseguridad, porque ahorita robar una bicicleta es tan fácil y no hay control sobre eso. Como ven, la inseguridad, las distancias, el miedo a los carros, el irrespeto hacia las mujeres y uno que tromito que se tiene sobre la bici son las razones más frecuentes. El robo de bicicletas es un hecho. Según cifras de la Policía Nacional, entre enero y mayo de este año, se han presentado 2.698 casos de hurtos de bicicletas. Ante esto, la Policía y la Secretaría de Seguridad han trabajado en recuperar estos vehículos. Hasta el momento, son 120 las bicicletas que podemos recuperar en estos seis pasos. Primero, ingresa a la página web de la Secretaría de Seguridad. Segundo, identifica la fotografía de tu bicicleta. Tercero, memoriza el número asignado de la bicicleta que podría ser la tuya. Cuarto, llama a este número. Quinto, aporta documentos como la tarjeta de propiedad, el número de serial de la bici, fotografías y otros documentos que te acrediten como el propietario. Sexto, si cumples con estos requisitos, recuperarás tu bici. Movilizarse al trabajo o al estudio son los principales motivos para utilizar la bici. Ten en cuenta que los trayectos de menos de 5 kilómetros te garantizan ahorro de tiempo en comparación con otros medios de transporte. Para trayectos más largos, el beneficio es la mejor en tu rendimiento físico y además el ahorro del estrés en otras modalidades de transporte. Bogotá cuenta con 410 kilómetros de ciclorrutas. Esta es una de las ciudades latinoamericanas más comprometidas con el uso de la bicicleta. El miedo a los carros es fácil de superar. Si te encuentras tramos sin ciclorrutas o con este tipo de vías en muy mal estado, recuerda que la ley 1811 de 2016 te permite utilizar la calzada derecha de los carros, excepto los carriles de uso exclusivo como el de Transmilenio. Te recomendamos utilizar tus brazos como direccionales y movilizarte por vías no tan transitadas. Si te despeinas, si sudas, si te ensucias o si te varas, tranquila, será cuestión de acumular kilómetros en tus piernas para aprender a sobrellevarlo. Con el tiempo, no te querrás bajar de la bici. Lamentamos la falta de cultura y respeto hacia las mujeres que nos movilizamos en bicicleta. No obstante, el uso de ellas nos empodera, nos da autonomía para decidir cómo nos queremos movilizar y libertad en las calles por las que rodamos. Eliminar el acoso callejero es un trabajo que apenas comienza. Por último, estos son algunos consejos de las mejores ciclistas del mundo para ti que estás pensando en subirte a la bici. Quiero invitar a todas las chicas guerreras que montan bici, que no les dé miedo, que salgan a las calles sin ningún temor, pero así con la debida precaución y con la seguridad respectiva. Siempre al inicio va a ser duro y nos va a dar miedo salir, pero no por imprudencia y miedo vamos a dejar de hacer las cosas que amamos, como es salir a rodar, montar bicis, ver los lindos paisajes. Debemos salir en las madrugadas o en las noches, debemos llevar luces, debemos llevar chalecos o uniformes que sean visibles para los carros. Les recomiendo que siempre que vayan a salir a montar salgan con todos sus implementos de protección. Traten de no pararle a gente desconocida, lastimosamente yo también fui víctima de un hurto por pasarle a una persona que se aparentaba a ser una buena persona, pero no lo era.